Coco, te pido un consejo de amigos Pibe, te lo dice el Coco Basile En la vida, los amigos, el fútbol, las mujeres y Fule Cup, no moho Le pregunté a mi Dios, si había un lugar en el cielo Y escupió mi cabeza desde arriba como un imbécil Yo era escupo como un imbécil, mirando el suelo infértil En este estado febril, pasé de loco a reptil Me levanté a la mujer más sexy del lugar Le dije dame un beso chica, deja el chicle y demascar O el chiste de marchitar, te fuiste y sin chitar Reíste porque vos creíste que sabías que iba a pasar Ella quería solo un chiche pa' jugar Pero cuando se pinchen solamente va a querer volar Y es que le da miedo amar o terminar amargada Y no hay nada que hablar porque a la larga todo se acaba Al fin y al cabo todo se termina cuando acabo Respirando fuerte, jomechándome un cigarro y tengo el brillo Y si de vuelta la agarro como en un bicho Nene siempre las clavo Y a lo virtual lo vi de virtual al amor y sin actuar Somos actores del dolor, nena Y a lo virtual lo vi de virtual al amor y sin actuar Somos actores del dolor, nena Como todo adolescente mi carácter es cambiante Cual medio ambiente o clima abundante Pero calzo el boom bap y voy para adelante En esta jungla con mi junta de elefantes ¿Quién pregunta? Doy clase a tu jardín de infantes Soy el nuevo principio, yo no ando con principiantes ¿Quién me apunta con el dedo en pedo? No sabe de arte porque por lo menos aprendí a expresarme Mi mirada se siente como la de un oponente No hago rap conciencia porque soy un inconsciente Con cara sospechosa entra al lugar No me dejan pasar en ese puto bar Porque soy menor y gata me podría robar Pero soy un borrancho y en el piso me gusta rodar Como loco afligido mis penas vine a cortar Tus venas, nena, no las vayas a pinchar Porque si abro la puerta y te encuentro muerta Juntos nos tendrían que enterrar Y a lo virtual, lo vi desvirtuar al amor Y sin actuar, somos actores del dolor, nena Y a lo virtual, lo vi desvirtuar al amor Y sin actuar, somos actores del dolor, nena Y a lo virtual, lo vi desvirtuar al amor Y sin actuar, somos actores del dolor, negra Y a lo virtual, lo vi desvirtuar al amor Y sin actuar, somos actores del dolor, nena Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.